Hola amigos, ¿qué tal? La Fiscalía dispone a abrir una investigación preliminar contra el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pues será investigado por presuntamente haber omitido información en su hoja de vida. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Pedro Castillo, Fiscalía dispone a abrir investigación preliminar contra el candidato presidencial. El Ministerio Público dispuso a abrir una investigación preliminar a nivel policial contra el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica y falsedad ideológica. De acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió el diario El Comercio, Castillo será investigado por haber omitido dolosamente declarar que ostentaba el cargo de gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores. La Fiscal Provincial Penal Elizabeth Figueroa determinó que la investigación tenga un plazo de 30 días y que esté a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público. También dispuso una serie de dirigencias como recoger la declaración de Pedro Castillo y la del Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. Se solicite al Jurado Nacional de Elecciones la remisión del expediente Padrón Informativo de Inscripción de Pedro Castillo. Se lee en la disposición fiscal. Figueroa además indicó que se debe requerir al organismo supervisor de contrataciones del Estado información sobre si Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores ha solicitado y ganado la buena pro de alguna contratación con el Estado. ¡Tenso! Con poco tiempo para las elecciones el candidato tendría que pasar por una investigación tras su omisión. ¿Qué opinas de este accionar de la Fiscalía? ¿Crees que es irregular hacerlo justo ahora? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la investigación al candidato presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.